Y tenemos más noticias porque las fuerzas de seguridad lograban la detención de un grupo de mujeres que son acusadas de extorsionar a pilotos del transporte urbano y extraurbano. Según las autoridades, esta banda de mujeres tenían un modo de operar muy diferente a otro tipo de bandas y estiman que tenían más de cuatro años de cometer sus fechorías. ¿Qué hacían? Primero seducían con sus encantos físicos a los pilotos y a partir de allí entonces desataban su plan. La Dismarina Razam Jacinto de 32 años, Rosa Analy Castillo de 24, Daisy Elizabeth Cabrera Calderón de 33, Vilma Janet Lemus Aldana de 40 y Jennifer Elizabeth Revolorio Lázaro de 27 años. Ellas son sindicadas de pertenecer a la Clicas Batos Locos de la Mara 18 que se dedican al cobro de extorsiones de 12 mil quetzales semanales a rutas cortas que van desde el centro de la ciudad hacia Santa Catarina Pinula. Esto desde hace cuatro años, desde el año 2008, según la denuncia puesta por los transportistas. Esto suma un total en los cuatro años de 2 millones 304 mil quetzales.